Movilizaciones en Barcelona por causa del turismo y ese problema no lo tenemos aquí en Galicia. A lo mejor escampa, está lloviendo, que parece, no sé, enero perfectamente. Me imagino a los peregrinos y me imagino a las personas que han venido a Galicia a disfrutar de unos rayitos de sol, lo mal que lo tienen que estar pasando con los calcetines y las chanclas, porque está lloviendo de verdad como si fuera enero. En fin, la temperatura no es muy fría, pero es lo que hay en Galicia. Yo todavía no acabo de acostumbrarme. En fin, antes les comenté que Begoña Gómez tenía que ir a la declaración de Barrabés el próximo día 15 de julio, pero como han dado de alta este hombre del hospital, Begoña Gómez ya no tiene que ir personalmente e irá su abogado. Me gustaría leer esa resolución y en qué basa el juez su decisión de pedir la comparecencia de Begoña Gómez porque Barrabés va a declarar en calidad de testigo. No tengo ni idea, me gustaría ver esa resolución. Pero es última hora, Begoña Gómez no va a ser detenida porque no va a tener que comparecer el próximo día 15 de julio. Irá el día que le toque, que creo que es el 19 de julio, a declarar y veremos si en esa ocasión declara o si se vuelve a acoger a su derecho constitucional a no declarar. Supongo que ya habrá tenido conocimiento del contenido de la querella de Astioir. Pero se acaba de formar una en Twitter, señores. Se acaba de armar una que yo ya lo vi venir porque escuché las declaraciones en directo de Pedro J. Ramírez, el director del Español. Bueno, dijo en el programa de Ana Terradillos lo siguiente. Sería una bendición que Vox rompiera con el PP en las comunidades donde gobiernan porque nadie puede decir que representan lo mismo. Es verdad. No representan lo mismo el PP y Vox. Eso lo llevo yo diciendo desde aquí un montón de tiempo. ¿Qué propone hacer Vox con los 6.000 menas que están en Canarias? ¿Que se queden concentrados en condiciones infrahumanas o tirarlos al mar? Y le ha respondido Vox. A ver, miserable Pedro Jeta, lo que proponemos es muy fácil. Los niños con sus padres, los delincuentes a las cárceles de su país, fronteras seguras, fin de las regularizaciones a ilegales, fin de las ayudas a ONGs que hacen negocio con el tráfico de personas. Opino lo mismo. A los 6.000 menas que están en España es muy difícil regresarlos a sus países de origen porque vienen sin documentación. No conocemos quiénes son sus padres. A esos nos los tenemos que comer con patatas, desgraciadamente quizás. Lo que habría que hacer es defender, me repito hasta el hartazgo, defender más nuestras fronteras, intentar llegar a acuerdos de colaboración con países fronterizos para que esas personas también se hagan cargo de los inmigrantes que navegan por el mar en patera. Pero claro, esto no está muy bien visto, decirlo públicamente, porque hemos perdido la humanidad, como decía Silvia en Televisión Española, a servicio del gobierno hemos perdido la humanidad. Son niños, son chavalitos, menores de 18 años, que vienen a pagar nuestras pensiones y a buscarse un futuro mejor. La solución que yo propongo, aparte de las que he dicho, sería abrir un centro de menas en todos los sitios donde vivan políticos de izquierdas y de derechas también, sobre todo el Partido Popular. Poner ahí un centro de menas, acoger a esos menores extranjeros no acompañados para que ahí se desenvuelvan perfectamente y además que vean cómo viven nuestros políticos. A mí me parece una idea estupenda. O sea, yo es que estoy a favor de eso, de que se construyan centros de menas al lado de los barrios más ricos y horteras de las ciudades, porque ahí es donde se congregan los socialistas. Ahí, como el chalet ese donde estaba veraneando Ábalos, ahí al lado un centro de menas, en primera línea de playa. Yo estoy a favor de eso, seguramente cambiaban de opinión. ¿Saben que hace unos días, hace un par de días, dos, tres días, hubo una manifestación en Canarias y he estado viendo las notas de prensa? Bueno, bueno, bueno. Cuatro pelagatos se han manifestado, es la ultraderecha, están politizados, no hay ningún problema. Pero eso sí, buscabas, les invito a que lo hagan, manifestación Canarias y en lugar de aparecer la manifestación de hace un par de días, donde la gente estaba pidiendo más seguridad en las calles, diciendo que Canarias tiene un límite, que esto ya no se puede aguantar, serían manifestaciones a favor de la inmigración. De otras épocas serían. Manifestaciones a favor de la inmigración, manifestaciones a favor de la ecología, pero de esa manifestación poco eco se han hecho los medios de comunicación. Debe de ser que el pueblo, no sé, yo hablo con gente que no me dice cuál es su ideología política, no me lo dice. Yo empiezo a pensar, me acabaré volviendo conspiranoica. Que lo que vemos reflejado en las urnas, no es realmente lo que piensa la gente en la calle. Oye, o hay un error a la hora de votar y a la gente se le queda en la cabeza lo del corazón y la rosa y van a votar eso. Porque yo no me lo explico, que la gente se queja de lo mismo. Acabo de ver en Twitter que un periodista que ha limitado sus comentarios, eso, o me ha bloqueado, yo no le conocía de nada. Había puesto un tuit hace unos años diciendo que él tenía mucho miedo a que gobernara la ultraderecha porque forma parte del colectivo y que qué miedo que gobierne la ultraderecha. Como decían hace unos días en la calle unos chicos, unas chicas, es mejor que nos gobierne un califato islámico a que nos gobierne la ultraderecha. Por supuesto, la culpa de todo la tiene Vox, siempre la ha tenido Vox. Y ahora el vice también. La culpa de todo lo que está pasando en este país, por eso el Partido Socialista es la alternativa, la tiene Vox. Bueno, pues decían que prefería que gobernara un califato islámico. Y este hombre, que ha limitado sus comentarios o me ha bloqueado, decía que qué miedo con la ultraderecha. Y hace dos días ha publicado que le acaban de robar en la calle y que cómo está Barcelona, eh, eh. Bueno, pues a disfrutar de lo votado, amigo. El problema de a disfrutar de lo votado es que aunque nosotros no lo hayamos votado, lo disfrutamos nosotros también. ¿Qué está pasando en Canarias? Es una isla pequeña. Cada vez llegan más inmigrantes en situación irregular. Te los tienes que comer con patatas durante un tiempo hasta que nuestros políticos, por lo del principio de solidaridad que no aplica a Cataluña porque ellos dicen que España les roba, tenemos que repartirnos a esos menores, perdón que se me cae el micro, bueno, a los menores y a los que no son menores. A los que son menores y a los que no son menores, porque eso ya lo estudié hace mil años en la Escuela de Práctica Jurídica a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Dónde viven esas personas? Porque yo siento que el cuento se acaba cuando el príncipe se casa con la princesa y no nos cuentan el devenir de los acontecimientos. Lo mismo ocurre con la inmigración irregular. Te cuentan hasta que llegan. Lo justifican porque pasan penurias, porque se juegan la vida en una patera, hasta que llegan. Lo reparten y luego se olvidan. Luego se olvidan. Y de repente un día te encuentras con una proposición de ley para que se regularicen a 500.000 inmigrantes. ¿Qué son 500.000 inmigrantes? 500.000. 500.000. Es como ahora decir, no, 6.000 menas. ¿Dónde está el problema? 6.000 personas. ¿Ustedes saben lo que son 6.000 personas? ¿De la que no tenemos ningún tipo de noticia de lo que hicieron en su país de origen? Nada, ningún problema. Eres racista, begoña, xenófoba y todo lo peor. Y luego lo que más lamentable me parece, porque todo esto obedece a fines económicos, el globalismo, a fines económicos. Me encanta ver a gente que vive mejor que usted y que yo mil veces, porque es gente que se dedica al mundo del deporte, artistas, futbolistas, ya lo he dicho, mundo del deporte, futbolistas, que dicen, ay, qué bien, hemos parado en Francia a la ultraderecha. Y digo yo, señor, señor, pero usted está hablando, como dicen los progres, desde el privilegio más absoluto. ¿Qué tendrá que ver ese futbolista con la persona que está pidiendo, pidiendo, en el mejor de los casos, pidiendo en la calle? Yo no veo a muchos que pidan en la calle, la verdad. No, no veo a muchos. Con gente que viene en situación irregular, a no se sabe muy bien hacer qué. O sea, yo no lo entiendo, señores, pero me hace gracia, y me parece lamentable a partes iguales como los medios de comunicación blanquean esta situación, y poco menos que son cuatro locos los que gritan en la calle en contra de la inmigración ilegal. Y además, hubo 40 abogados que entiendo que se dedican a extranjería, eso es lo que entiendo, me jugaría una mano. Que esos 40 abogados que pidieron firmar un manifiesto para que se legalizara esa manifestación porque decían que podría ser constitutivo del puto delito de odio, lo siento, lo siento, no debería decir eso. Pero seguramente esos 40 letrados casi seguro que se dedican a eso que jamás me dedicaré yo en mi actividad profesional, que es a extranjería. Claro, se les acaba el chiringo, o sea, aquí cada uno arrima las cosas a su sardina, porque puede ser constitutivo de delito de odio. Pero vamos a ver, esto qué es, qué es, señores. Y luego, eso sí, el turismo nos molesta, yo de verdad no sé hacia dónde vamos, no sé hacia dónde va España. Siento que estamos dos muertos ya, directamente, todos muertos, mentalmente, en cefalograma plano, lo que nos pongan delante. Lo hablaba hoy con una amiga, un beso desde aquí, y otro beso al cielo porque hemos perdido una seguidora en el canal, la madre de una clienta, te mando muchísimo cariño desde aquí, nos dejó ayer. Así que un beso también al cielo. Lo que les digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Liarnos a palos. Los que quedemos en España porque no podamos largarnos, liarnos a palos, defender nuestra casa como hizo ese paisanín que acabará en la cárcel. Es lo que nos queda, porque los políticos por nosotros no van a hacer absolutamente nada. Nada. Y los que pueden o intentan hacer algo por nosotros, desde los medios de comunicación, les tildan de la ultra ultra derecha. ¿Por qué no se habla de la ultra ultra izquierda? No lo entiendo. O sea, yo creo que como vivíamos en España hace 20 años, vivíamos muchísimo mejor. Yo no estoy en contra de que haya extranjeros en España. Ni en contra de que vengan turistas, por supuesto, bienvenidos sean los turistas a España. Que vienen a dejar dinerito y a crear fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Yo lo que estoy en contra es de la inmigración ilegal y además de la inmigración ilegal que viene de un lugar en concreto con otras costumbres diferentes y que cada vez hay más. Curiosamente, yo cada vez veo más. A lo mejor es que tengo ese sesgo de confirmación que me pasaba también cuando estaba embarazada que solo veía embarazadas. A lo mejor es que eso es lo que me pasa a mí. Creo que no, insisto. Creo que no. Pero bueno, que lo voy a dejar aquí. Rectifico lo de Begoña Gómez porque ha salido esta noticia de última hora y aquí les he dejado el salseo entre Pedro J. Ramírez y Vox. Gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana. Si Dios o si Pedro Sánchez.